La conversación con Gabriel Alvarado. Gabriel Alvarado, estás inmerso en un proceso electoral, muchos contrincantes, muchos aspirantes, errores por doquier, golpes bajos, guerra sucia. ¿Cómo vas a capitalizar esa situación para beneficio tuyo? Mira, la verdad que lo que nosotros hemos hecho es trabajar, es construir nuestro proyecto, irlo armando, salir a la gente que nos conozca, salir con la gente que nos conozca, que conozca a quien es Gabriel. Y no he visto, yo no me he dedicado precisamente a ver lo que están haciendo ellos, sino lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros queremos precisamente llegar a aportar algo distinto y que la gente vea esa situación. Y eso es lo que nos ha permitido ir ganando lo que hemos conseguido hasta ahorita. Precisamente aprovechar el tiempo en algo por ti. Yo no puedo estar volteando a ver lo que hacen los demás y lo que dejan de hacer. Yo simplemente hago lo que a mí me corresponde. Y en esa parte vamos muy bien, estamos trabajando muy bien, con mucha ilusión. Como te he dicho, nos hemos rodeado de gente de varios sectores, de varios niveles. Nuestro equipo es muy heterogéneo y de todo. Y eso nos da mucho aliento porque tenemos distintas opiniones y en eso vamos haciendo un gran proyecto. ¿Cómo fortaleces esa estructura, ese equipo? Pues animándonos porque todos estamos trabajando bajo el mismo sentido. No queremos las injusticias, no queremos que se siga explotando bolchinango para algunos grupos, sino que realmente se trabaje para el beneficio de la población en bolchinango. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. La gente está con esa idea. Si hay un clamor general, en donde tú escuchas el famoso, ya basta, estamos cansados, queremos opciones. Y entonces ahí es donde nosotros estamos entrando. Las fórmulas políticas, me parece, en mi opinión, se han gastado, han usado los políticos de siempre lo mismo. Y esto ya la gente lo ve. Y nosotros estamos trabajando con algo nuevo, con ideas nuevas. Soy ciudadano y eso me da la posibilidad de tener una visión completamente distinta. ¿Los gauchinanguenses pueden estar seguros de que lo que necesitan Gabriel Alvarado se los va a dar? Sí. Y no nada más eso. Deben estar seguros los gauchinanguenses que Gabriel Alvarado va a trabajar con honestidad. Va a trabajar con actitud de servicio, de puertas abiertas. Esto me queda claro. Ese es mi gran compromiso. Esa es mi promesa que yo llevo haciendo de todos lados. Yo no llego a prometer obras, yo no llego a prometer puentes. Las habrá sin duda. Pero lo que la gente quiere saber es que si la persona que va a estar enfrente de esa administración va a servir. Va a trabajar por los demás o únicamente se va a servir él. Porque esto es lo que ha pasado. Y llegamos con ese compromiso y sobre todo con esas bases que tenemos nosotros de haber trabajado. De que lo que hemos hecho ha sido con honestidad y ha sido con muchísimo empeño, con muchísimo sacrificio. Sabiendo administrar. Eso es importante. Si se necesita una autoridad en Mochinango, precisamente se requiere que tenga esa característica. Que sea un buen administrador. Que cuide el dinero que es de todos. Que no lo distribuye Farre. Que haya proyectos de visión de largo plazo. No únicamente obras que se vean bonitas durante unos cuantos años. Sino que realmente tenga una visión en largo plazo. Eso es lo que está buscando la gente. Si eso, si esa es la pregunta. Si Gabriel puede ofrecer eso, sin duda. Esa ha sido nuestra forma de ser y de vivir. Y aquí estamos para que la gente venga, nos conozca, nos va a trabajar. Vea dónde estamos. Vea nuestros proyectos. Y vea lo que hemos logrado. ¿Qué le dices a los grandes olvidados, como las personas mayores, las personas con capacidades diferentes? Nos vamos a tomar en cuenta que tenemos proyectos interesantes para ellos. Que sabemos que es gente vulnerable. Que hay mucha gente que está pidiendo a gritos que se voltee a ver a esos sectores. Y que nadie los ha tomado en cuenta. Y esto no puede ser. No podemos seguirnos lastimando socialmente de esta manera. Tenemos que dar muestras de que somos un municipio realmente unido. Preocupado por que todos en este proyecto nos vaya bien. Y hay que poner ese ejemplo. De que la gente que está con dificultades, que tiene discapacidades. O que de repente no puede conseguir un trabajo por su situación de ser vulnerable. Va a haber proyectos para ellos y se los va a apoyar.